hola a todos yo soy sandra bienvenidos a mi canal de youtube bueno me he apuntado a un intercambio no me suelo apuntar a intercambios porque mandar cosas a españa a mí me sale muy caro y que me las manden aquí también os sale muy caro pero bueno esta vez me ha apetecido apuntarme y he tenido la suerte de que me tocara la persona que yo quería que me tocara que es mi amiga teresa que vive en portugal entonces bueno pues el intercambio era hacer una libreta con una serie de requisitos tenía que llevar algo amarillo y como podéis ver lleva muchas cosas amarillas tenía que llevar cintas y lazos y están aquí tanto las cintas como los lazos y luego el resto de cosas que tiene que llevar el intercambio son cosas que van dentro de la caja en plan chuches scraperas y y tal pero bueno aquí hay la libreta por cierto tenía que ser el mínimo de tamaño dina 5 que esta es más grande del tamaño de la 5 así pues bueno pues ya he cumplido todos los requisitos y os la vengo a enseñar he utilizado una colección de de bob un y que es una marca americana que ya no no existe y que se llama summer days si no me equivoco a usar mermont que la colección es del año de la malla castaña pero yo creo que bueno creo que el scrap no paduca sí que es posible que con el tiempo pues por ejemplo yo al principio me compraba muchas colecciones vintage porque básicamente era lo que había y también andaba un poco perdida en cuanto a mis gustos porque me gustaba ver cosas vintage hechas por la gente pero realmente cuando las tenía que hacer yo me daba cuenta que ese estilo no para mí no era o sea son muy bonitas cuando las hacen las demás para ellas pero para mí no me gusta entonces bueno cuando ya empezaron a salir otras colecciones y tal pues me di cuenta que empecé a comprar otras cosas que no eran pintas creo que esto nos ha pasado a una gran parte de la población scrapera bien pues esta es una colección que tiene muchos años ya pero que me sigue gustando creo que es muy bonita muy alegre muy veraniega y tal y con ella es con la que le he hecho la libreta a mi amiga teresa como veis aquí le he puesto teresa con unas letras que son de mintopía es lo único que no no es de de bob un y bueno y las citas tampoco y las cartulinas negras y blancas y doradas tampoco son de bob un y de hecho la dorada es la de joana que la verdad es que me gustan muchísimo las cartulinas esta es el pack este que tiene joana de cartulinas doradas me parece una chulada bien he puesto encuadernación con anillas este estilo happy planner que es la el tipo de encuadernación que es más me gusta para todo lo uso para libretas y lo uso para álbumes me encanta este tipo de encuadernación y como veis he utilizado tres anillas de tres colores diferentes que le pegan a los colores de la colección bien pues aquí le puse aparte del nombre le puse chipboard hice la portadita me gusta que las libretas sean sencillas porque esto luego pues tienes que utilizarlo para escribir y si le pones aquí mucho volumen no es cómodo aunque se puedan sacar las hojas pero bueno veis y por aquí lo mismo ya ya cuando pongo la mano para aquí digo que vuelto que le puse pero bueno es que al final o le pongo algo no le pongo le mando la libreta sin sin nada de decoración le hice el punto un punto de libro que como veis pues aquí pegué una una máquina de escribir esto era era un die-cut y aquí es donde puse pues el lacito con con las cintas para aunque le puse aquí el tirador pensé que así también aparte de que cumplía el requisito de las cintas y el lazo pues que así también lo ve mejor y me gusta que se me salga por arriba en fin esto es un sobre que no lo he hecho yo lo he comprado porque veis es de es de plástico y y eso le puse un poco de decoración por aquí y aquí un también un chipboard espero que que le guste y también le puse los el acetato porque esto de aquí es es acetato no sé si veis que se transparente a mi dedo para que ella lo pueda sacar y poner y lo mismo que en el punto del libro y en las portadas llevan todos acetato que es un acetato así como blanquito veis no es transparente del todo las que está bastante guay este acetato luego le hice tres separadores para la libreta porque tiene tres tipos de hojas diferentes en el primer separador le puse estos morinillos de viento le hice el tirador le puse aquí una tarjetita y por detrás nada para que no le dé volumen aún así todo esto que hay anteriormente le da volumen así que bueno no sé supongo que para escribir se lo quitará ella de aquí o lo que sea compré hojas punteadas a mí lo que más me gusta es escribir en hojas punteadas así que pues le he puesto las hojas que el tipo de hojas que me gustan a mí creo que es importante si haces un intercambio mandar cosas que te harías para ti de hecho yo me iba a hacer una libreta con esta colección para mí pero pues se la he hecho para teresa y le puse y por cierto la razón de ponerle aquí el nombre fue para no quedármela porque cuando la terminé pensé a que me la quedo para mí entonces dije no no le pones aquí teresa y ahora se la mandas porque es que me la iba a quedar para mí pero digo si me la quedo para mí tengo que hacer otra para teresa y digo soy capaz de hacer una segunda y decir coño está también me gusta también la quiero para mí y digo no 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 que voy a acabar con 50 libretas y ninguna para teresa así que la razón de ponerme el nombre fue ese de para mandárselo a ella y no quedármelo para mí pero bueno creo que es importante eso que hagas cosas cuando vas a hacer un intercambio pensando que que eso es lo que te gustaría recibir a ti porque hay gente que hacen los intercambios y aprovecha el intercambio para quitarse porquerías que tiene en casa y que no quiere si tienes porquerías en casa y no las quieres tú tíralas porque si no las quieres tú porque crees que la va a querer otra persona tíralo tíralo a la basura compra cosas bonitas y si no pues no te apuntes a intercambios si no puedes comprar cosas bonitas pero es que yo he visto cosas que han ido pasando de un inter de una persona a la otra en par que parece que esa cosa os la vais intercambiando o sea el a se la manda a b b se la manda a c c se la manda a d y así va a llegar otra vez al final a tirarlo tirar las cosas que no os gustan o no las compréis directamente en fin papel que me gustan de puntitos un montón para que tenga aquí para escribir si leía así ves leía también lo dice que tiréis las cosas si no os gustan un montón de papel para que tenga aquí para escribir el segundo separador pues está este bonito papel de naranjas rosas es que ahora no me sale el nombre del cítrico con unos helados aquí y el tirador y por detrás más flores y tal y aquí lo que hice fue comprar esto estas hojas que no vienen punteadas pero como os he dicho a mí me gusta escribir en papel punteado porque no me gusta torcer me y tampoco voy a poner una pauta como cuando íbamos al colegio y nos hacíamos la pauta y la pegábamos ahí con las con los clips no tampoco me gusta así que le he impreso puntitos por delante y por detrás me las hojas me parecen chulísimas de hecho me he comprado más y aquí le he puesto el separador este con un heladito y por detrás tienen muchos heladitos y aquí he hecho lo mismo he puesto un montón de hojas de color rosa que también las compré lisas y a las que también les he impreso puntitos de estas no me comprado más porque todavía tengo muchas pero bueno después aquí finalmente puesto un papel de limones y esta es la parte de atrás que me flipa me encantará muchísimo como ha quedado también la parte de atrás bueno a todo esto había que adjuntarle también una postal y le voy a mandar esta postal de aquí que la tenéis subida al canal todavía no le he escrito nada pero está ya la tenéis subida al canal y creo que queda muy bonita y que le es así alegre y colorida igual que la que la que la libreta creo que le va a gustar y bueno luego le voy a añadir pues algunas madridas que tengo en casa muy bonitas y le voy a tropear algunas palabritas y o florecillas creo que voy a tropear florecillas sobre todo y de las que me molan a mí de spellbinders luego le he comprado un estuche que bueno de hecho he comprado varios y no sé cuál le voy a poner de estos que llevan como ahí se ponen aquí y le he comprado un boli y un lápiz y ya está esto es lo que le voy a mandar hay unas chocolatinas también había que mandar algo dulce y le he comprado una de las chocolatinas que me gustan a mí o sea todo lo que me gusta a mí como si el paquete fuera para mí pero también pensando en los gustos de teresa nosotros tenemos una lista con todos los gustos de las amigas y así pues podemos saber si a una le gustan los colores pasteles y a otra le gustan los colores chillones si a una le gusta el vintage el mix media o lo que sea entonces pues bueno algo que me gustaría recibir a mí que yo considero que es bonito y tal a ella puede que no le guste pero yo por lo menos me siento feliz de mandarle esto estoy satisfecha de lo que le mando y eso y no mandéis cosas que no no os guste recibir por favor porque pues eso que si a ti no te gusta recibirlo pues a la que se lo mandes lo más probable es que tampoco en fin espero que os haya servido de inspiración y que os haya gustado la libretita y nos vemos en el siguiente vídeo adiós un saludo Gracias por ver el video.